Pues algo importante, algo muy especial que nos visite aquí, pues una llegada única para todos nosotros. Es una persona única, es un buen hombre, es pues muy respetuoso, es cariñoso, es chistoso, pues va a ser muy, pero muy buen monseñor aquí. Pues Reyes es un pueblo lleno de cultura, es uno de los pueblos que sigue vivo la cultura de Bolivia. Pues decirles que vengan a visitar este pueblo porque es un pueblo con una de las que tiene más biodiversidades. La opinión que merece, que nos sentimos todos muy animados, Reyes es un pueblo muy católico, Reyes es un pueblo conservador, lleno de costumbres y tradiciones que animan a todos los vecinos reyesanos. Ya hemos compartido en muchas ocasiones con el monseñor Waldo y ha sido muy valorada su designación. Nuestra gente muy católica, muy cercana y sobre todo muy desprendida, ha querido compartir su experiencia de fe y sobre todo su necesidad del encuentro con Dios pensando en la presencia del Santo Padre, en la persona del Señor Nuncio. Por eso era la alegría, el entusiasmo. Nosotros estamos apostando por una iglesia verdaderamente diocesana, es decir, con raíces propias. Estamos trabajando duro y parejo en el tema de la promoción vocacional. Mire, para nosotros, como no es tan cotidiano ver totalmente a una personalidad como el nuncio, para nosotros tiene una representación muy importante como es la renovación de nuestra fe católica. Reyes es un pueblito muy carismático, aparte de haber sido fundado en tres años importantes, terminando su fundación en 1706, está rodeado por un pequeño curicha y un centro urbano de aproximadamente 8.000 personas, de 14.000 que tienen toda su extensión como población de Reyes. Reyes, aparte de su cultura que nos muestra como es su culinaria, el gran majadito, el gran locro blanco, el gran locro de charque, de gallina, etc. y muchos horneados más, hay una cultura muy rica en cuanto se refiere a la música. Lo más importante es el calor de la gente. O sea, para nosotros lo realizamos es una gran satisfacción y emocionante tenerlo aquí al nuncio, porque es un pueblo católico desde muchos años, entonces para nosotros es una bendición que venga y nos visite a nuestro pueblo. Lo más valioso que tiene Reyes es su gente, porque somos una gente cariñosa, acogedora y el pueblo es muy lindo, es un pueblo muy limpio, muy cariñoso y muy acogedor de las personas. Todas las personas que no conocen Reyes y tienen la oportunidad de venir, vengan a Reyes, no se van a arrepentir. Para mí es una alegría muy hermosa, o sea, es una alegría muy grande que alguien como él esté aquí en Reyes, porque no solo va a traer, digamos, la bendición a mi pueblo, sino también es alguien que para cerca del Papa Francisco y para mí tenerlo es algo maravilloso. Antes de ser lo que ahora va a ser, era un excelente padre, un excelente párrafo, es una buena persona y creo que él de verdad se lo merece y espero que la bendición de Dios esté con él hoy y siempre. Reyes es lo mejor, lo mejor que tiene, es su fe, es su devoción, pero hay muchas cosas lindas como la naturaleza, su cultura, sus bailes, todo es hermoso, la comida típica que tiene y pues es lindo saber que es un pueblo muy devoto. Si somos bautizados, somos misioneros. Es algo que a nosotros debe sonar en cada momento nuestros oídos. El Santo Padre nos invita a todos poner en servicio nuestra misión. El Santo Padre nos invita a todos los oídos.